Y cuando el niño llegó a la casa, estábamos mi esposo y yo, y entonces él enseguida venía con hambre, pero yo le dije, a ver que te voy a servir, y me dijo, no mami, no, tengo algo que decirle antes de almuerzo, que es más importante que almorzar, yo prefiero quedarme sin almorzar hoy, pero yo necesito conversar con usted, y le dije, a ver, dime que es tan importante tiene que decirme, y me dice, mami, mira, en la iglesia sucedió esto y esto, mami, a nosotros nos engañaron, los niños nos decían, mira tía, nosotros no, y mami, no nos paramos a decir de allí que las calles estaban así, que aquí en Cuba sí estamos atravesando por una crisis, pero el problema es, por cuenta de Estados Unidos, mami, de ellos mismos, esa gente nos querían inculcar a nosotros, que vaya, con otras palabras, y lógicamente estaban con niños, que los problemas eran del gobierno de Cuba, y mami, realmente no es así, tía, no es así, y entonces nos comunicamos mi esposo y yo, y entonces nos dimos cuenta que estábamos ante un suceso muy grave. Hemos sido una familia, nacida y criada en el seno de la revolución, y los niños han ido a la iglesia porque la iglesia siempre ha sido algo neutral, la iglesia nunca se ha metido en problemas de política, y mucho menos utilizarla con esos fines, ¿me entiendes?, hasta donde nosotros tenemos siempre, los conocimientos que nosotros hemos tenido de la iglesia, es que la iglesia se va para creer en Dios, para orar, para venerar a Dios, pero eso ahí, yo pienso que eso fue premeditadamente, porque estos niños, y él sabe que son niños, que nosotros somos revolucionarios, y que nosotros por esta revolución hacemos lo que tengamos que hacer, y eso fue una cosa premeditada, porque esas personas desde el día antes sabían que venían, y él sabía lo que venían, y por qué razón él no permite que su esposa y sus hijas vayan ahí, e incluso los niños me comentan, tía, nos dimos cuenta que nos estaban filmando, que Joel, un muchacho que va a la iglesia también, que el primo hermano de él, estaba escondido detrás del piano, y de vez en cuando nos filmaba, y cuando nosotros mirábamos, mirábamos para él, nos cambiaba la cámara de lugar, trataba de simular que estaba filmando en otro lugar, que el pastor se retrató con la esposa, y entonces se retrató con la cámara de él, pero que a ellos le tiraron varias fotos y fue con la cámara de esos señores, entonces, no, no puede ser, que salga a la luz mundial, la realidad, la verdad de Cuba, y que todo el que quiera conocer la verdad de Cuba, sencillamente que la visite, para que vea que aquí en Cuba los niños, los niños, no todas las personas si tenemos libertad de expresión, que aquí si hay democracia, que aquí si hay libertad de derecho, y que si es verdad que hemos atravesado una crisis, pero la culpa la tienen ellos, la culpa la tienen ellos, pero no importa, con toda la crisis que hemos tenido, nosotros nos sentimos felices aquí, porque aquí en Cuba no hay contrabando de órganos, aquí nosotros dejamos los niños a cualquier hora, que salgan por la calle, y estamos tranquilos porque no hay contrabando de órganos, porque aquí no hay drogadicción, porque aquí no hay prostitución, ¿me entiendes?, porque aquí todos tenemos iguales derechos y deberes, entonces por eso es que tenemos que luchar contra esos intentos de desestabilizar la revolución cubana.